La geografía de tus costas, el aroma de tus playas motivaron mi al azar, tu voz es dulce melodía, manos un himno de paz, tu cuerpo es el mejor verano, sol que no me hace daño, es mi arena y eres mi sal, junto a ti me olvido de los almanaques, me alimentas con tu miel y muero de hambre, cuanto más seguro estoy te pierdo, lucha corazón, corazón, cuando tus párpados se abren, comienza el ruido en la ciudad, y en cada espacio está tu nombre, recordándome el camino, donde te puedo encontrar, estoy rodeado de poesía, es a que nadie quiere oír, me siento solo en este mundo, me sigue golpeando el muro, cuando intento ser mejor, por las noches nuestra cama es una nube, es fácil libertad, no todos sin ser nadie, hacemos el amor sobre la luna, saltamos al mar, estoy buscando quien me entienda, y ojalá que fueras tu, quiero sumarte a mi leyenda, esta es mi canción promesa, fundarte con tu luz la luna, y luego se trata con tu luz la. ¿Cuánto más seguro estoy, te pierdo? Lucha, corazón. Corazón. Lucha, corazón. Lucha, corazón. ¡Lucha, corazón! ¡Oh, yeah! Lucha, corazón. La, 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 la. Ojalá que fueras tú. Oye, ven, no, no, no. Ojalá que fueras tú. Y mira cómo dice mi coro. Ojalá que fueras tú. Oye, yo, yo, yo. Ojalá que fueras tú. Mira cómo dice el coro. Ojalá que fueras tú. La que se aguanta en mi cama. Ojalá que fueras tú. La noche, esta la madrugada. Ojalá que fueras tú. Ojalá, y ojalá. Ojalá que fueras tú. 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 Gracias por ver el video.